¡Aplausos! 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 ¡Comienza el encuentro! ¡Duelo de Titanes! ¡La Luz! ¡Van a tener que mejorar los pases! ¡Aplausos! ¡Cayal! ¡Aplausos! ¡Víctor Valdés! ¡Aplausos! ¡Hacia un lado! ¡Vale! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Aplausos! 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 ¡Viene el desborde por la banda! ¡Ojo que la tiene! ¡Víctor Valdés! ¡Aplausos! ¡Se tira de Palomita! ¡Aplausos! 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 ¡La va a meter! Defensa muy sólida dentro del área Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte Esta es muy buena Gran defensa Víctor Valdés Entrada antirreglamentaria Tiro libre en una zona muy peligrosa Le pegan hacia el centro Matthew Taylor Benzema Por favor hazla bien Manotazo El pase fue muy bien interceptado Y el balón despejado con la autoridad Pues sí, es un fuera de lugar de El árbitro toca el psicólogo Anunciando el final de la primera mitad Hasta ahora no hay mucho que puedan celebrar las aficiones Y se reanuda esta guerra en la cancha Ha sido un juego muy peleado Ahora en complemento la gente desea que lleguen los goles Casemiro La jugada prometía pero perdió del esférico ¡Vamos! No se entendieron entre ellos ¿Qué está pasando? ¡Ojo! Se quedó solo frente al portero El disparo con el pie izquierdo Ha sido bueno pero no lo suficiente para batir al guardameta Edinho Samaras Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego Benzema Bale Casemiro Mika Richards Una jugada en vano A punto de anotar Por poco hace simbrando la portería ¡Qué forma de raspar el travesaño! Víctor Valdés No puede ser Le regaló el balón al contrario ¡Qué buena salida! ¡Tiene el carril libre! ¡El balón se va desviado a la izquierda! Este señor tuvo tiempo y espacio Vio la portería Se acomodó Y dijo ¡Ahí les va esto! Desafortunadamente No iba con la dirección deseada Víctor 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 Valdés Benzema Bale Casemiro Cortó bien el balón Pero debe tener mucho cuidado ¡Qué bien ganado en el esférico! Pero que lo toque más rápido ¡Ahí va! ¡Así se juega señores! ¡Pero qué manera de quitarse la defensa! Si no le disparó un cañonazo imparable A ver si usted tiene palabras para explicar esto Víctor Acaba de meter un gol de bandera este hombre La mandó al ángulo derecho el portero Y con una moto llega Los aficionados presionan a su equipo Y sobre todo ¡Tengo! ¡Mani! ¡Por favor hazla bien! ¡Ah! ¡Ah! Justo cuando parecía que el partido estaba perdido Sino casi nada de tiempo restante Lograba un amotor al gol del empate Teníamos buenos opciones Sin lugar a dudas Pero él generó todo Así que teníamos ¡Bale! 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 Igualado Así que después de 90 minutos Seguimos en prórroga ¡Ay! ¡Tiempo extra! El equipo demostró tener muchas ganas al final Tuvieron al rival contra la pared Durante muchos minutos de la segunda mitad ¡Bale! 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 ¡Bale!